Hola a todos y bienvenidos un día más al Buscalibros. Yo soy Tibi y estoy afónica. Pero aún así, vengo a hablarles de Fariña, un libro de Nacho Carretero, publicado por la editorial Libros del Cao. Aparte de su privilegiada posición geográfica, Galicia disponía de todos los ingredientes necesarios para convertirse en una nueva Sicilia. Atraso económico, una centenaria tradición de contrabando por tierra, mar y ría, y un clima de admiración y tolerancia hacia una cultura delictiva heredada de la época de los inofensivos y benefactores capos del tabaco. Los clanes, poderosos y herméticos, crecieron en un clima de impunidad afianzada gracias a la desidia, cuando no complicidad, de la clase política y de las fuerzas de seguridad. Creo que no exagero cuando digo que este libro de aquí se ha convertido en una de las lecturas más interesantes que he realizado últimamente. Y si tuviese que resumirlo muy brevemente, diría que es un ejercicio de periodismo de primer nivel sobre un tema que pedía gritos que alguien pusiese ya las cartas sobre la mesa. Nacho Carretero ha realizado una labor increíble recopilando información referente a la historia del narcotráfico en Galicia. Su investigación toca a cada uno de los eslabones que se han visto implicados en este acontecimiento repleto de infortunios. Testimonios de capos, testimonios de policías, de jueces, de periodistas que aún hoy en día siguen investigando lo que está ocurriendo en esta zona de España. Vecinos, madres de toxicómanos y un largo etcétera. De esta manera se va confeccionando un libro que refleja a la perfección el pasado, presente y futuro del narcotráfico en Galicia. Porque eso es lo que más se remarca en la publicación, es que el narcotráfico gallego aún no ha terminado. Me gustaría también destacar la edición del libro porque realmente me parece una genialidad. El hecho de utilizar el fajo de cocaína como imagen principal de la portada. Otro aspecto a tener en cuenta es que se esquematiza muchísima información y se nos presenta en modo de infografía muy bien llevada, que nos aportan datos sobre los clanes existentes en Galicia, por ejemplo, las principales rutas de contrabando que aún hoy en día se siguen utilizando. O incluso un esquema de las partes que componen las macroplaneadoras que se encargaban de transportar la cocaína. Considero que Feliña es un libro necesario, que es un libro incómodo sobre todo para los cómplices de este acontecimiento, y de una actualidad tremenda. Es cierto que siempre ha existido una cierta admiración, por así denominarlo, hacia esa imagen del narco mexicano, y parece que no nos paramos a pensar que España realmente está muy pero que muy asociada al mundo del narcotráfico, al mundo del consumo, al mundo de las mafias, etcétera. Así que si eres uno de esos adeptos a la serie de narcos, solo me queda decirte que en la esquinita izquierda de nuestro país tenemos nuestra propia serie y que esa no lleva el cuño de Netflix. Yo me despido por hoy esperando de verdad que se animen a leer Feliña, porque estoy completamente segura de que no va a defraudar a nadie. Y va a ser una muy buena experiencia lectora. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo del Buscalibros. Y vengo a hablarles de Feliña, un libro de Nacho Carretero. Hola. Así que nada más, nos vemos en el próximo libro, en el próximo libro, claro, en el próximo libro de Buscalibros, porque sí.